saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir qué es y cómo funciona la barra de navegación la barra de navegación para que me va a servir este en los deberes o trivido o nv de marca high vision vamos a ampliar un poco la imagen nosotros para hacer amplia la imagen la hacemos doble clic y con doble clic podemos regresar en la parte inferior yo hago un solo clic y me sale una barra en la primera puedo yo detener la grabación les voy a decirle en este caso al grabador que no me grave en la segunda reproducción instantánea en este que consiste en este consiste en poder ver hacia atrás los últimos cinco minutos tengo una barra y lo que está haciendo es visualizando qué pasó en los últimos 5 minutos ustedes tuvieron un evento hace uno o dos minutos y quieren regresar esto es una forma rápida como yo puedo ver hacia atrás en el tiempo unos 5 minutos con el x cierro con el x hago salir como les comenté haciendo clic me sale la barra esto es para si tengo activado el audio en este canal o lo decía está enlazado entre el audio y el vídeo yo lo puedo activar o desactivar control de la ptc está en esto yo puedo hacer un zoom digital esto es muy importante ya que muchas personas quieren es ampliar la imagen como ustedes ven tengo un cuadro principal y tengo un frente secundario para hacerlo más rápido lo único que yo voy a tener que hacer es hacer un cuadrito en el área donde yo quiero o necesito ampliar la imagen recuerden que es una zoom digital de esta forma yo amplio amplio lo que viene a hacer es la imagen para poder salir yo le puedo hacer clic con el segundo botón con eso salgo el segundo botón es como el skate tengo quiero activar otra vez la barra de navegación a otro otro es clip y me dice ajuste de imagen porque ajuste de imagen porque yo con ajuste de imagen yo puedo mejor dependiendo del entorno si es interior si es exterior estás dentro de una bodega hay mucho sol etcétera puede mejorar el brillo el contraste saturación matriz nitidez reproducción reducido en esta ajuste de imagen yo puedo es definir inclusive aquí le puedo definir si en forma estándar fíjense que va variando las métricas de cada uno de los de las variables interior luz débil exterior entonces en este caso yo le tengo una cámara sencilla le puedo poner que es interior y le pongo ok recuerden que si le sale este icono significa que no está en conectado a la red no hay comunicación haciendo clic con el primer botón en la ventana me sale de tener reproducción activar audio ptz zoom digital y ajustes de imágenes espero que le haya gustado este pequeño tutorial no subir no se olviden de suscribirse nosotros instalamos vendemos sistemas de ss tv gracias